Saludos amigos, nos encontramos con el estelar receptor de los Tigres del Licey y de los Tampa Bay Rays, Francisco Mejía, pieza clave para el equipo de los Tigres en este campeonato. Primero, antes de hablar del Licey, háblanos de lo que significa para ti, como dominicano, como representante del equipo de los Tigres, esta participación en tu país y en este estadio que ya conoces. Bueno, con mucho gusto, me siento bien, me siento cómodo, me siento contento de tener la oportunidad de representar a mi país y a mi equipo aquí en el Licey. Me entiende que es una gran experiencia ahora en la Liga Invernal que tuve y algo que nunca lo voy a olvidar y siempre lo voy a llevar conmigo. Precisamente hablamos un poquito de lo que es la Liga Invernal Dominicana. Tú fuiste, si se quiere, el o uno de los bateadores más consistentes durante toda tu participación. ¿Qué funcionó para ti? ¿Cuál fue la clave? Bueno, creo que la clave fue lo más, tener buena relación con el Tigre Income, ¿me entiende? Mentalmente, Bonifacio me ayudó mucho. Yo creo que mentalmente él fue de una de las piezas claves, de los umbrías, los coaches. Mentalmente para mí fue algo que me ayudó bastante durante toda la temporada invernal. ¿Qué tan difícil fue una temporada donde hubo tantas lesiones con el Licey? ¿Qué si paran a Miguel Andújar? ¿Qué si se fue Mel Rojas? ¿Qué hubo mucha incertidumbre cuando había jugadores claves que salían? Háblame un poquito de lo difícil que fue toda la travesía de la temporada. Bueno, era difícil, ¿me entiende? Porque cada día no sabía uno quién era que iban a sacar del equipo, ¿me entiende? Pero al final teníamos la esperanza y cada día nos preparábamos para dar lo mejor de nosotros con lo que teníamos. Nosotros fuimos al final y a la batalla y creo que dimos lo mejor de nosotros. Háblame un poquito del dirigente joven, muy joven. Tú no habías tenido, me imagino, un dirigente tan joven nunca en tu carrera. Háblame de la dinámica, de conversar, de escuchar los consejos de un dirigente tan joven como Gilbert Gómez. Gilbert, ¿me entiende? Hizo un muy buen trabajo, especialmente con los jóvenes, ¿me entiende? Se desarrolló muy bien, se expresaba muy bien con nosotros, tuvo muy buena relación con los picheos. Yo también le preguntaba mucho a él porque él era, él es manager allá también en Estados Unidos de Liga Menores. Creo que es un tipo que se desarrolló bastante bien, especialmente con los veteranos, así como los jóvenes. Creo que nos ayudó mucho desde que él entró. ¿Qué te llevas, qué aprendizajes te llevas de esta temporada con el equipo de los Tigres del Licey, a pesar de haber ganado un campeonato? Porque ese es el mayor aprendizaje que se lleva. Bueno, aparte del campeonato, creo que me llevo mi mente, creo que mi mente cambió automáticamente, que empecé aquí a jugar en la Liga Invernal. La mente mía fue, cambió, la puse más fuerte, creo que me ayudó bastante. Las conversaciones todos los días con Pichinko, Gilbert, me ayudó mucho. ¿Me entiende? Algo que, alguna cosa que yo no podría separar del juego, el juego al bateo. Y creo que mentalmente lo que más yo fortalecé fue la mente. Hablando un poquito ahora de las expectativas para esta temporada, te ha dicho el equipo de Tampa, si hay algún tipo de plan, ¿te lo han comunicado o simplemente tú estás tratando de ganar tu puesto con ellos? No, no, no me han comunicado nada, ¿me entiendes? Esto es el día a día, tratando de ganarme mi puesto. Da lo mejor de mí en el terreno para así poder definir mi futuro. ¿Tienes alguna meta, salud, algún tipo de numeritos, algo personal que te haya comprado en la temporada 2024, lo de grandes liras? No, no tengo ninguna meta, ¿me entiendes? Hace unos años tuve, cada año tuve unas pequeñas lesiones que me sacaban por cierto tiempo. El año pasado tuve una relación que me sacó por casi dos meses. Creo que la salud va a ser lo más importante para mí, ¿me entiendes? Porque el año pasado yo tuve la salud saludable, yo pude jugar en AAA y vine a Invernal y hacer mi trabajo. Creo que la salud es lo más importante para mí. Finalmente, si tuvieras que decirle algo a la fanaticada de los Tigres del Liceo y que apoyó al equipo a pesar de pasar por momentos en que parecía que ni siquiera iban a clasificar, ¿qué sería eso que le dirías? Bueno, creo que siempre estuvieron ahí dándonos el apoyo y dándonos lo mejor, ¿me entiendes? Lo mejor que hicieron fue eso, a pesar de la alta y baja, pero al final, ¿me entiendes? No es lo que nosotros hacemos en el terreno, ¿me entiendes? Y creo que ellos fueron una de las principales claves aquí en el campeonato. Muchísimas gracias y éxito en esta temporada. Muchísimas gracias a ustedes también. Era Francisco Mejía, el receptor de los Tigres del Liceo y nosotros continuamos con más.